Es un gordito cabezón, cabezón, cabezón Un gordito cabezón, cabezón, cabezón Ese gordito tan juguetón Se llama Tito y es un cabezón Es cariñoso, es dormilón Espera los huesos después del sopón Es un gordito cabezón, cabezón, cabezón Un gordito cabezón, cabezón, cabezón Gordo me mira con intensidad A ver si me mueve a llevarla a pasear Porque en el parque tiene amistad Con todos los perros de la vecindad Es un gordito cabezón, cabezón, cabezón Un gordito cabezón, cabezón, cabezón Quien tiene perrito, chico cabezón Siempre lo lleva en el corazón Porque él si te quiere, en buenas o en mal Se le ve en sus ojos pura sinceridad Es un gordito cabezón, cabezón, cabezón Un gordito cabezón, cabezón, cabezón El sabe que esta es su canción Cuando se la canto, empieza el rumbo Menea el rabito, entra coquetón El tipo se alista para el vacilón Es un gordito cabezón, cabezón, cabezón Un gordito cabezón, cabezón, cabezón Es un gordito cabezón, cabezón Que le gusta jugar porque es un guetón Y se pone a ladrar con el reggaetón Y se pone a cantar con el sol Es un gordito cabezón, cabezón, cabezón